En el Guamó Bolívar tengo dos amigos Un par de pollos buenos para parrandear En el Guamó Bolívar tengo dos amigos Un par de pollos buenos para parrandear Compadre Jota es Rafa un hombre divertido Que los dos personajes te democumán Compadre Jota es Rafa un hombre divertido Que los dos personajes te democumán La llave parrandera Lo llaman en el pueblo La llave parrandera Lo llaman en el pueblo Las parrandas son buenas Hombre donde esta Jota es Rafa un hombre Las parrandas son buenas Hombre donde esta Jota es Rafa un hombre Cuando ya esta en temple compadre Jota es Rafa Agarra a Doña Belia y engancha a bailar Y cuando ya esta en temple compadre Jota es Rafa Agarra a Doña Belia y engancha a bailar Música 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 O de Rafa y de Rafa y de Mueneguamo Música 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 Te divierten bastante Como eres de parranda Te divierten bastante Como eres de parranda Porque es que yo si sabe Hombre Pa' que te tiene la plata Porque es que yo si sabe Hombre Pa' que te tiene la plata Música José Rafa también tiene una cría de gallos Y de esos que si saben dar con las espuelas José Rafa también tiene una cría de gallos Y de esos que si saben dar con las espuelas Y por eso es que en la gallera lo contrario Para poder apostar tienen que dar gabela Y por eso es que en la gallera lo contrario Para poder apostar tienen que dar gabela Tienen que pelear los gallos de contrabando Al nombre de otra cuarta salen a la valla Tienen que pelear los gallos de contrabando Al nombre de otra cuerda salen a la valla Nomás que se escucha la gente preguntando Que si no serán de la fuerza de J. Rafa Nomás que se escucha la gente preguntando Que si no serán de la fuerza de J. Rafa ¡Gracias!